Una noche de tormenta, Olga, se dio por andar de parrandera, mire lo que me pasó en una tazona vieja, muy cerquita del panteón, escucharle que tocaba con characo y saxofón, en ese po' temblorosa, ay mamá, qué expectación, el que lejos que danzaban entonando esta canción. No temas a los muertos, no temas a los muertos, cuídate de los vivos que viven de los tontos, no temas a los muertos, no temas a los muertos, cuídate de los vivos que sí son peligrosos. Se me fue perdiendo el miedo y que me avienta el vacilón, que me agarra una calaca con su riente bien pelón, nos bailamos una cumbia, una rumba y un danzón, y después de un zapateado la calaca me abrazó, que me quiere dar un beso, que le esquivo la intención, y para que me animara, que me cante esta canción. No temas a los muertos, no temas a los muertos, cuídate de los vivos que viven de los tontos, no temas a los muertos, no temas a los muertos, cuídate de los vivos que sí son peligrosos. No temas a los muertos, no temas a los muertos, cuídate de los vivos que viven de los tontos, no temas a los muertos, no temas a los muertos, cuídate de los vivos que sí son peligrosos. ¡Ajá!